Así han amanecido las calles de Barcelona este domingo tras una nueva noche de disturbios, saqueos y ataques a la Guardia Urbana después de la manifestación celebrada en favor del rapero Pablo Hasel. Al menos 13 personas han sido detenidas en Barcelona en los graves disturbios registrados al término de la protesta en la que han participado unas 4.000 personas según la Guardia Urbana. Una vez más grupos violentos han saqueado tiendas del centro de la ciudad, han quemado contenedores y dañado mobiliario urbano, han vandalizado oficinas bancarias y han atacado una comisaría de la Guardia Urbana. Además han provocado un incendio en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Casa de los Paraguas en la Rambla de Barcelona. Otras ciudades catalanas también han sido escenario de manifestaciones en apoyo a Hasel. En Sabadell y en Lleida también se han producido incidentes. En esta última localidad un grupo violento de manifestantes ha lanzado piedras contra una patrulla de la Guardia Urbana y ha causado importantes daños en tiendas de la zona comercial de la ciudad.